¿Qué es la Comisión Política? ¿Qué es la Comisión Política? En Chile, el diputado Juan Carlos Latorre acaba de emitir declaraciones. Dice que aún espera explicaciones suyas de por qué lo intentó involucrar en el caso Drogas y también que Evelyn Matei con poder es una mujer muy peligrosa, lo dijo el diputado Latorre. Yo sabía que iban a venir ataques y yo sabía que iban a venir bajezas. No esperaba que fuera tan pronto. Tengo la impresión que están un poquito nerviosos. ¿Qué le parece el hecho de que el Consejo General de la Renovación Nacional haya postergado este consejo? Me parece muy bien porque así hay más tiempo para formar muy buenas duplas. Para hacer la fiesta. Y para formar muy buenas duplas en la parte parlamentaria. ¿Pero hay sectores opositorios a su candidatura en Renovación Nacional? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Y dónde? Puros anónimos. Puros anónimos. ¿Puros anónimos? No sabemos de quiénes son. ¿Y qué espera usted del Consejo General? Mire, el Consejo General va a estar observando lo que hacemos en estos días. Si ellos ven señales de verdad de unidad, de corazón, no puras palabritas de unidad, sino que en los hechos va a estar todo bien. Si en cambio lo que vieran es que estamos discriminando a favor de algunos en contra de otros, obviamente que pueden haber problemas. El Consejo General se manda solo. Nadie puede predecir lo que van a hacer. Lo que sí nosotros podemos hacer es sentar las bases para que toman de regio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con el diputado Nicolás Monqueber y con el alcalde de Lucho Plaza. ¿En la semana se espera la definición de Lorenz Golbo? ¿No usted espera una respuesta afirmativa del exministro? No sé. No tengo idea de qué es lo que está pasando. ¿Y lo que usted desea? No corresponde... Perdón, aquí no hay deseos. Lo que yo he señalado es que cualquiera que sea el candidato o los candidatos por Santiago Oriente o por Santiago Poniente, voy a apoyar a todos por igual. Acá no es un problema de deseos. ¿No es el candidato Lorenz Golbo? ¿Perdón? ¿Qué le parece que el Servicio de Impuestos Internos haya dicho que podría investigar las bases? Servicio de Impuestos Internos tiene que investigar todo, porque obviamente lo que primero hay que investigar es si las platas habían pagado o no impuesto antes de salir. Tengo la seguridad que es así. ¿Si Lorenz Golbo no va como candidato, usted lo va a apoyar dentro del comando o va a tenerlo dentro de su comando? Mire, primero tenemos que tomar muchas decisiones y después iremos viendo quiénes conforman. Por ahora, lo que ya están confirmados, este comité, el comité más, el que se junta todos los días, donde están los senadores Chaguán y Espina por Renovación Nacional, donde están los senadores Novoa y Coloma por la UDI y donde también está un querido amigo que es Jorge Sanyán. Ustedes saben que él es un hombre también muy generoso que ayudó a organizar el festival de Dichato cuando ese pueblo estaba totalmente arrasado. Así que estoy súper contenta que él, como representante de los independientes, esté también en ese comité. Eveline, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Espera que llegue luego la candidata Michelle Bachelet para poder confrontar ideas, programas? Mire, yo lo que estoy haciendo es hablarle al país. Que lleguen o que no lleguen, que digan, no digan, que ataquen o no ataquen, es problema de ellos. Lo que yo estoy tratando de hacerles saber, y ustedes van a ver que ya la próxima semana van a venir anuncios concretos de cuál es el Chile con el que nosotros soñamos. ¿Y qué le parece que se haya dado un tiempo a ella para estar en Nueva York? Tiene derecho, naturalmente. Todo el mundo tiene derecho a tomar algunas vacaciones. No voy a venir ninguna crítica de mi parte a eso. ¿La beneficia de eso en su campaña esta semana sola aquí en Santiago? Mire, si da lo mismo. El ritmo que estamos teniendo y el ritmo que vamos a mantener es independientemente de que haya o no haya ataques, que los ataques sean limpios, que sean sucios, lo que sea. Vamos a seguir trabajando como corresponde, dándole a conocer al país cuál es el Chile con que soñamos. La vemos junto a Nicolás Monc, que él era parte del comando de Andrés Alamán. ¿Podrían su porazo también al de ustedes? Bueno, yo estoy feliz de estar iniciando... Yo estoy feliz de estar iniciando rápido este trabajo, porque estamos convencidos de que Eveli Matei puede ganar. Esta no es cualquier elección. Chile se juega mucho en esta elección presidencial. Y no hay que perder tiempo. Yo no tengo ninguna duda que Renovación Nacional en masa va a apoyar en el Consejo General a Eveli Matei. Y nosotros quisimos partir rápido, no perder tiempo, porque sabemos que la elección es difícil, pero también sabemos que la podemos ganar. Así que estoy con la misma fuerza que trabajamos en la primaria por Andrés Alamán. Hoy día estamos con más fuerza trabajando por la candidata única de todo el sector, que es Eveli Matei, porque además creemos que podemos ganar. Nicolás, hoy día apareció una segunda carta con nombres ya de militantes de Renovación Nacional. Bueno, siempre pasa esto. Nunca desde que volvimos a la democracia los consejos generales han sido unánimes. Siempre hay distintas posiciones. Lo importante es que el día que sea el Consejo estoy seguro que la inmensa mayoría, quizás la totalidad, los consejeros de Renovación Nacional vamos a respaldar la candidata única que es Eveli Matei, porque queremos que gane. Así que más allá de las cartas que puedan salir, las opiniones personales, aquí lo que importa es la opinión del Consejo y no tenemos duda que esa opinión va a ser respaldar y trabajar para que Eveli Matei sea presidente de Chile. Pero hubo un Consejo donde también estaba el ex ministro Lavín y se apoyó a Sebastián Piñera. ¿Temen que pueda suceder lo mismo? Hoy día no va a ocurrir eso. Hoy día nosotros queremos mayoritariamente ir con una única candidata de la alianza. Estoy seguro, porque estoy en contacto con dirigentes de todo Chile, que ese Consejo va a sorprender. Y va a sorprender porque mayoritariamente y de forma rápida vamos a salir a trabajar por la candidata única que es Eveli Matei. ¿Su opinión es la opinión del presidente Carlos Larraín? ¿Perdón? ¿Su opinión también es la misma opinión del presidente Carlos Larraín? Ninguna duda. Él lo ha dicho públicamente. Él va a trabajar para que el Consejo en forma sorprendente y entusiasmada respalde a Eveli Matei. Yo creo, como decía el alcalde Luis Plaza, que van a surgir mil cartas anónimas. Pero esas cartas anónimas vienen de quienes más tienen miedo de esta candidatura. Yo estoy seguro que la concertación prefiere esconder sus ataques a Eveli Matei a través del anonimato. Y lo van a seguir haciendo así. Pero nosotros no vamos a hacer caso a los ataques. Vamos a seguir adelante. ¿Qué opinan las cuestiones que está haciendo el gobierno? ¿Qué opinan las cuestiones que está haciendo el presidente Piñera para sumar a ARN? Vamos. Bien. Ahí estaban entonces las declaraciones de Eveli Matei, la candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente, acompañada en esta oportunidad en la feria Cauquienes, en la población Cauquienes, esto es, en la comuna de Cerro Navia, donde está haciendo un recorrido por esta feria, acompañada del diputado Nicolás Bonquever, de Renovación Nacional, y también del alcalde Plaza. Continuamos con la programación habitual de CNN Chile.